Ya tendré una canción cómica para usarlo. Esta es la canción que compuse el año 1980. Corrido mexicano. Letra y música de Torquado Zamorano. Pero claro, yo no canto. Ellos la cantaban. Pero ahora que no están ellos aquí, tengo que cantarla yo. Hasta la música es cómica. Y Ernestina, tus bigotes me fastidian. Y cuando besas me da vuelta la cabeza. No me des tanto cariño, vida mía. Porque puedes a jabón y hasta cerveza. Orejuda, batizamba y tibutuda. Engañaste a tu pancho condenada. Pues no cuentes con mis besos desgraciados. Si no pierdes cinco libras por semana. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Un poco antes en Argentina. Te has puesto gorda. Te has puesto fea. Te has puesto gorda. Y eso ya no hay quien lo vea. Pero ahora verá el cambio de Ernestina. Ernestina decidida a adelgazar. Afectándose el bigote con el sol. Y pensando en su pancito con cariño. Hasta el pan que más quería lo dejó. A los tres meses siguientes, sí señor. Ernestina a treinta libras le bajó. Y Panchito muy contento de su amor. Con tequila y mariachi le cantó. Y así te quiero. Y así te adoro. Y así te quiero. Y así te adoro. Y así te adoro. Y así te quiero. Y así te adoro. 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 Muy bien. Ajero novecientos ochenta Adriana Cat易ce California. ¿Porque quien era Ernestina? Nadie eh?